Cuenta la leyenda que cuando nacemos bajan los dioses a la tierra para recibirnos y nos atan un hilo rojo al menique. Este hilo mágico, invisible, llevará a cada uno a todo lo que tiene que encontrar, sin importar el lugar, el tiempo o la distancia. Me llamo Noad Gessner, soy guitarista flamenca. Estoy grabando mi primer álbum con todas las obras que he creado para la guitarra flamenca. La guitarra de la guitarra. y se vean, y se vean, y se vean, y se vean. Y juan el deseo.